... Buenos días compañeros docentes, en esta ocasión vamos a andar en otros aspectos sobre la planeación. Como decíamos anteriormente, primero vamos a ir siempre a la guía académica que nos van a dar en el 2018. Ya en la guía académica, pues teníamos que iba a ser una planeación didáctica mediante la elaboración de una secuencia de 3 a 5 sesiones a partir de un aprendizaje esperado y que íbamos a incluir aspectos como elementos curriculares, estrategias didácticas, recursos, organización del grupo y estrategia de evaluación. Ya tenemos nuestra fecha del 3 de septiembre del 2018 al 26 de octubre del 2018. Recuerden, vamos a revisar el número de caracteres para no entrar en controversia si peleamos con la plataforma. La primera pregunta guía o tarea evaluativa número 1. De acuerdo con el diagnóstico que presentó del grupo, elabore la planeación de la secuencia didáctica de 3 a 5 sesiones a partir de un aprendizaje esperado. Ahora, va a incluir elementos curriculares como el grado escolar, no se les olvide, aunque ya lo hayan puesto en el diagnóstico, lo volvemos a poner, ¿sí? Porque muchas veces dicen, ya lo puse y no, o sea, aquí hay que volverlo a incluir, nada den por hecho. El enfoque didáctico de la asignatura, que puede ser un poco breve, una competencia máximo 2, que sean propias de esa asignatura. El aprendizaje esperado, recuerden que va a ser el mismo para todo nuestro proyecto de enseñanza y que va a ser evaluable y que se va a ver reflejado en el producto final. Hasta ahí, ¿vamos bien? Nuestra secuencia de actividades de aprendizaje para el desarrollo del contenido y cumplimiento de los aprendizajes esperados va a ir organizada en momentos de inicio, desarrollo y cierre. Yo considero que no hay gran problema entre si hay un inicio, desarrollo y cierre de todo nuestro proyecto o si cada sesión tiene su inicio, desarrollo y cierre, porque eso muchas veces depende de nosotros cómo nos organizamos y pues también hay cierta libertad en esto, aquí no hay una especificación. Ahora, la organización de los recursos didácticos, tiempo, espacio, disponibles, del contexto, aquí vamos a mencionar por separado los materiales didácticos que tú como docente vas a elaborar, desde hojas de trabajo, a lo mejor material conforme, a lo mejor memoramas, y vamos a mencionar también los recursos didácticos, que a lo mejor el proyector, a lo mejor balones, cosas digamos que ya están prefabricadas pero que hay en la escuela. Y el uso que hagamos de estos materiales va a ir de acuerdo a los estilos de aprendizaje, acuérdense, visual, kinestésico y auditivo y vamos a mencionar qué va con qué. Ahora, el tiempo debe ir de acuerdo al programa de estudios por grado escolar. Si yo estoy dando primer grado, va a haber un tiempo para primer grado de primaria y va a haber uno diferente para tercer grado de primaria y va a haber uno diferente para sexto grado de primaria y si es alguien de preescolar va a haber un tiempo distinto para lenguaje y comunicación y si estamos en secundaria va a haber un tiempo distinto. Y los maestros de educación física también tienen una medida para cada clase y cuántas pueden dar en una semana, por ejemplo. Entonces hay que ajustarnos a esto, al programa de estudios. Ahora, los espacios. Los maestros de educación primaria podemos utilizar el aula, la biblioteca, las áreas verdes, las canchas, el campo, etc. Ojalá y lo puedan hacer variadito, no que nada más decir a pesar del tiempo estuvimos en la biblioteca, no ojalá y pudiera haber actividades variadas, pero que también tengan el tiempo suficiente para que los alumnos desarrollen ahí la actividad, no que nada más andemos brincando de un lado a otro como si fuera a un rally. Bueno, ahora. Ahora vamos a esta organización de los alumnos. Ya habíamos mencionado que tenemos mucho que aprender de los maestros de educación física, de los maestros de preescolar, de los maestros de primaria y que si trabajamos en conjunto vamos a sacar esto adelante. Bueno, aquí por ejemplo, algo que yo aprendí de los maestros de preescolar es cuando trabajan en mesa redonda, que es este circulito amarillo que ustedes ven, o en conferencia, que es este medio círculo rojo. O cuando trabajan de manera individual o en pequeños equipos, entonces pueden utilizar también estos tipos de organizaciones y muchas otras. Y también ojalá y cuando hagan sus equipos no pongan, yo decidí que los equipos tal y tal y tal y tal con toda, porque acuérdense que hay que hacerlo más dinámico para los niños, a lo mejor un jueguito o algo, que también no te quite mucho tiempo. Pero acuérdense que vamos a enamorar a los niños de la actividad y no que sea así como que bien horrible para ellos. Hay que ponernos en su lugar. Si a ti una actividad se te hace francamente, pues engorrosa, imagínense cómo va a ser para los pobres niños, ¿no? Y si también si una actividad a ti te parece que se va a perder mucho tiempo o que se pueden lastimar o que van a andar corriendo o que se te van a salir del guacal la disciplina, todo el control, pues también hay que ir midiendo estas cuestiones. Ahora, estrategias de evaluación del aprendizaje. Aquí nos vamos a detener en mucho. Acuérdense que hay que mencionar acciones, técnicas e instrumentos, las tres cosas. No se vale que nada más digan lo voy a registrar en una escala estimativa, ¿no? Tenemos que mencionar las tres cosas y tenemos que describir un poquito, ¿verdad? Entonces, aquí podemos mencionar los tipos de evaluación. Vamos a escoger, supongamos, a lo mejor si yo tengo alumnos pequeños, pues probablemente me vaya por una lista de cotejo, ¿no? Porque ¿cómo aplicaría yo una rubrica con alumnos de primer grado? La verdad, a mí se me haría muy difícil. Seguramente sí es posible, pero a mí la verdad se me saldría de las manos. Y ya con los alumnos más grandes, a lo mejor los de sexto o los de secundaria, pues sí, una rubrica está muy fácil de aplicar. Ahora, depende del manejo que ustedes tengan del instrumento este del registro, porque si yo reconozco mis límites y digo, bueno, yo únicamente sé utilizar la escala estimativa. Los demás no las sé utilizar, pero con la escala estimativa soy muy buena utilizando. Pues escojo esa en la que sí me siento a gusto, porque a lo mejor todos nos vamos por la rúbrica y luego juramos que sabemos utilizar la rúbrica. Y cuando lo argumentamos, incluso cuando calificamos, hacemos gala de nuestra falta de conocimiento y pues sale peor, ¿no? Luego podemos incluir algunos párrafos con los elementos de la lista de cotejo, por ejemplo. A lo mejor si voy a calificar limpieza, organización, no sé, ortografía. Voy a incluirlos aquí brevemente para que se tenga una idea clara de qué va a consistir esa escala estimativa o de qué va a consistir esa rúbrica, sobre los elementos, los aspectos que la integran. Aquí no se sobreentiende nada. En los otros apuntes veíamos que algo muy importante es el enfoque didáctico de la asignatura. Estas actividades tienen que ir de acuerdo al enfoque didáctico. Si estamos en español, acuérdense, es comunicativo, bueno, en resumen, comunicativo, sociofuncional, a partir de prácticas sociales del lenguaje. Bueno, se tiene que ver todo esto, lo que implica, si son matemáticas, resolución de problemas matemáticos. O sea, ya no podemos poner unas actividades donde la luz no nada más está copiando del pizarrón o haciendo planas o haciendo puro dictado y decir que va de acuerdo al enfoque del español. O donde la luz no nada más está haciendo planas de números y resolviendo cuentas y sumas y decir que va de acuerdo al enfoque de las matemáticas. Porque entonces no hay un argumento sólido, entonces vamos a pegarnos mucho al enfoque didáctico. Veamos que si vamos a vincular varias materias, varias asignaturas, únicamente vamos a escoger una que va a ser la base. Y entonces esta va a tener el enfoque didáctico que nos va a dar para las sesiones. Y también el aprendizaje esperado va a ser de esta misma asignatura. No hay que revolvernos. Bueno, eso sería todo por ahora. Después damos más especificaciones de acuerdo a sus dudas. Si nos mandan sus dudas, pues podemos hacerles un videíto para ampliárselas más. Ojalá y se suscribieran a nuestro canal. Aquí este es de la mesa de apoyo de nuestra zona escolar. Y pues si nos regalan un like estaría bien bonito, ¿verdad? O si lo comparten con más compañeritos que pues también les hace falta. Gracias.